De nuevo con todos ustedes desde el circuito de Jerez, estamos viendo imágenes de lo que fue la carrera de este sábado de Premoto 3, una carrera que también evidentemente tuvo un protagonista destacado, Sergio García Dolce. Sí, y esta carrera empezó con el hombre de la pole que fue Francesc Pérez del ETG, empezó con él fortísimo y con Sergio García teniendo una pelea muy muy fuerte, por detrás iban los pilotos Miguel Parra, Julián Giral y Alex Toledo y estuvieron peleando hasta el final de carrera, el grupo se dividió más o menos a mediados y al final de la prueba el piloto que iba líder, Francesc Pérez, como vemos ahora en imagen, se fue al suelo, lo que pasa que pudo continuar y acabó en la posición número 11, por lo menos no se fue del circuito con las manos vacías y ganó Sergio García del Estrella Galicia. Ella había ganado en Albacete y que está líder con 50 puntos, con 14 de ventaja respecto a Alex Toledo, que es segundo con 36 después de haber acabado en segunda posición por delante de Miguel Parra, que fue tercero. En cualquier caso, pues una jornada en la que también estamos muy pendientes de lo que ocurra en la categoría del Super Stock Mill. Esa es la foto de familia de una categoría que tiene un total de 31 pilotos de 6 países distintos en su parrilla. Sí, y aquí en la categoría de las 1000 vemos como hay una combinación de pilotos tanto jóvenes que clasifican en la Sub-21 como veteranos, que se llaman Master 35. Entonces podemos ver tanto jóvenes eso como pilotos ya más veteranos y con trayectorias más dilatadas. Bueno, pues vamos a escuchar a Augusto Fernández. Alex, en hora buena, fantástico, inicio de temporada para ti. Victoria en Albacete, Victoria en Jerez aquí en tu casa. Además, hoy también con bastante distancia respecto a tus rivales. Has cruzado la meta muy bien. Bueno, sí, una carrera no fácil. Aunque parezca desde fuera que no ha sido tan fácil. Bueno, ya siempre liderar la carrera y aunque estés muy distanciado, siempre cuesta, porque tienes el nervio de no caerte, de frenar tarde para que no te pilles. Bueno, en general, un fin de semana bastante bueno. Bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Sí, gracias. Bien, pues ahora sí que es momento, después de escuchar al ganador de la categoría de Moto3, a Alex, de escuchar a Augusto Fernández. Bueno, la verdad que muy buenas, ¿no? Después de Albacete que conseguí ganar las dos carreras, era importante para conseguir sumar esos 50 puntos para de cara al campeonato, sacar un poquito de ventaja. Y bueno, la verdad que aquí en Jerez a ver si podemos aumentar esa ventaja. Ayer llovido todo el día, yo hice cinco vueltas para probar un poco los neumáticos en agua, pero bueno, ya que como no va a llover entonces más el fin de semana, así que hoy por la mañana he probado, aún está un poco mojado, pero bueno, a ver si de cara a la tarde ya podemos empezar a trabajar. Bueno, como te digo, ¿no? A ver si aquí podemos aumentar esa ventaja de creo que le llevo 14 puntos al segundo, pues bueno, a ver si podemos conseguir aquí la victoria. Y sí, gracias a, no sé si la cara de Albacete o eso, gracias al equipo también, vamos a hacer el FIMCEP de Moto2 a partir de la siguiente carrera, así que muy bien. Pues hablaros un poquito de Augusto. Sí, aquí vemos el box de este joven piloto que es de Mallorca y que es una de las promesas de esta categoría y que también está disputando el FIMCEP Moto2 con el equipo Targoban. Ahora vamos a escuchar también un poquito a Xavi del Amor, piloto español que participa también en Superbikes y que nos cuenta cosas del circuito de Jerez, es el líder de la categoría de este Open y Superstock 1000. Estamos en el circuito de Jerez, segunda prueba puntuable para el Campeonato de España de velocidad. Un circuito que es referente a nivel mundial y que en tres pasos vamos a explicar los puntos más interesantes. Aquí nos encontramos en la curva de CITOPOR, una curva que reúne varias características que la hacen muy peculiar. Entre ellos está de que cuando el piloto entra lo hace en subida y en el momento de la salida es en bajada. Entonces tienes que tener muy en cuenta en el momento que tienes el peso delante en la moto y en la salida que tienes el peso detrás. La trazada de esta curva, llegas en cuarta marcha, tienes que reducir a tercera y entras por la parte interior de la pista, dejas que la moto corra un poco hacia afuera para luego volver a entrar y abrir mucho gas para la salida, que es un cambio de rasante en bajada muy bonito. Esta es la curva de Nieto Peluqui, uno de los puntos que caracteriza el circuito de Jerez. ¿Por qué? No solo por la trazada que tiene, que siempre nos referimos como una única curva, Nieto Peluqui, porque se hace de una sola vez, sino porque es el mayor hervidero de público en los días de Gran Premio. Los pilotos españoles siempre se refieren a esta curva como el sitio donde más escuchan al público, incluso con el ruido de la moto que es muy alto, el casco, los tapones que llevan en los oídos, escuchan al público como les gritan y siempre dicen que en ninguna parte del mundo tienen esa sensación que tienen aquí. Estamos en la curva Jorge Lorenzo. Se llama así desde el año 2013. En realidad es la entrada a la recta del circuito de Jerez. Es una curva que hemos visto en los finales más apoteósicos del campeonato del mundo, sobre todo en MotoGP. Aquí es donde Valentino Rossi sacó fuera de la trazada Asete-Gibernau, donde Márquez y Lorenzo se tocaron también en una última vuelta espectacular. ¿Y por qué esta curva siempre es propicia a este tipo de situaciones? Venimos de una curva muy rápida, en cuarta velocidad, donde los pilotos tienen muchos metros para escoger el sitio bueno de la frenada. Se hace una reducción a segunda marcha y entonces es muy propicio que el piloto que hace la curva por la parte de fuera pueda coger el interior. Entonces, por esto siempre hemos visto estos toques y estos finales de carrera tan apasionados. Espero que el domingo podamos ver alguno así también. Pues ojalá, ojalá Javi del Amor tenga en sus vaticinios esas circunstancias que preveía. Un Javi del Amor que evidentemente ha sido protagonista porque ha liderado de principio a fin todos los cronos y que parte con las premisas para volver a ganar como ya ocurriera en Albacete en la primera cita del campeonato. Sí, ha vuelto a hacerlo de Albacete. Ha dominado de principio a fin. Ha estado cómodo ahí en la primera posición con una diferencia también destacada y hoy es uno de los claros candidatos. Lleva todas las sesiones de entrenamientos haciendo la vuelta rápida y a ver ahora en carrera. Decir que de la parrilla solo seis repiten del pasado año Quique Ferrer, Ángel Poyatos, Francisco Javier Alviz, Unai Fernández, Joan Sardañón y Raúl García. Y ahí vemos a Javi del Amor evidentemente en esa primera posición de la parrilla de salida que comparten en esa primera línea con Fabrizio Perotti y Quique Ferrer. Sí, un Javi del Amor que ya estamos acostumbrados a verlo. Es un veterano de las carreras. Lleva compitiendo desde el 95 y ahora este año se le volvió a presentar la oportunidad de volver a las carreras y ha aceptado. Llevaba dos años dedicándose profesionalmente a temas vinculados con el mundo de la competición pero ya fuera de lo que es del ámbito del piloto pero ahora este año ha vuelto. ¿Y de qué manera? Piloto madrileño de 39 años y se compite con una BMW. Ahí vemos a Fabrizio Perotti el piloto italiano que compite con una Kawasaki que tiene 31 años y pertenece al Team Speed Racing. Vamos a ver también esa lucha a priori interesante entre BMW y Kawa. Sí. Aquí tenemos también bastante variedad de marcas pero sí que es verdad que la gran mayoría son Kawasaki. Y Quique Ferrer el hombre que ganó el título el pasado año con 113 puntos con 7 de ventaja respecto a Ángel Poyatos y 10 de ventaja respecto a Francisco Javier Alviz. De momento ahí está en esa tercera posición Quique Ferrer que también compite con Kawasaki. Sí, todos los claros candidatos vamos a dar la pelea aquí en este trazado es un piloto mallorquín. Quique que tiene 23 años digamos que está en otra división a nivel generacional hemos ese homenaje a Ángel Nieto ese monumento ese 12 más 1 del campeonísimo español. Raúl García va a abrir la segunda fila de la parrilla de salida en ese dorsal número 50 piloto también con una cagua tiene 29 años y bueno pues vamos a ver qué edad de sí. Sí, también está en las filas apoyado por el equipo de Héctor Faubel. Sí. En esa segunda fila Francisco Javier Alviz como decíamos tercer clasificado el pasado año piloto gaditano. Sí, Alviz hay que tenerlo en cuenta el año pasado ganó esta carrera y lo hizo y lo hizo con mano de hierro así que se ve que bueno este trazado de Jerez es un circuito que le gusta y seguro que da la batalla. Alviz que ganó por delante de Alarcos que fue segundo y de Alejandro Martínez que fue tercero en una prueba en la que pues Kike Ferrer no puntuó y ahí vemos Ángel Rodríguez también otro piloto de Kawasaki en esa cerrando lo que es la segunda fila de la parrilla de salida. Y otro de los repetimos otra vez de los veteranos es un piloto que lleva toda la vida aquí que ha competido también incluso en el mundial fue compañero de equipo en su día de Jorge Lorenzo y bueno estuvo dos años retirado de la competición por una sanción pero ha vuelto y está ahí también en los puestos de cabeza. Llamán Rodríguez es piloto ilicitano en el cantino de la comarca del Baix Vinalupo y bueno pues también estuvo en mundial en moto dos Manuel Tirado abre la tercera fila de la parrilla de salida este piloto también de Kawasaki lleva 16 años en el mundo del motociclismo y tras tres años de parón ha vuelto otra vez a las carreras. Es lo bueno de esta categoría hay muchos que quizá después de unos años de parón de haberse dedicado a otras cosas cogen y retoman su vida como piloto por decirlo de alguna manera. Y ese es uno de los tres argentinos de la saga de los Solorza ahí tenemos a Juanma y en esta categoría solo compiten Juanma y Martín pero son tres hermanos y los tres argentinos y los tres en la misma categoría. Ahí tenemos el dorsal 24 de Ángel Poyatos como decíamos un piloto que el pasado año fue subcampeón con su BMW acabó a 7 puntos del líder y aquí en Jerez solo pudo sumar 11 puntos la pasada campaña está en la órbita del Track Basuli Sí y Ángel el año pasado estaba a los puestos de cabeza es uno de los pilotos que tiene bueno es un piloto con muchísimo talento y esta carrera ha tenido algunas mejoras en su Kawasaki y bueno ha hecho un pasito adelante si lo comparamos con la carrera que se hizo en Abacete es un piloto de 20 años de los que compiten en esa categoría sub 21 y que evidentemente es mallorquín y también de los que bueno pues probablemente pues pueda optar a defender su posición en su categoría en esa sub 21 si es el segundo es el segundo más joven de esta parrilla tenemos 10 filas de parrilla con un total de 28 pilotos y ese es Unai Fernández que abre la cuarta fila de la parrilla de salida Unai Fernández que compite también en esta categoría con el dorsal número 21 con una otra Kawasaki Sí Peloto que está tiene el jefe de equipo Antonio Cubero y vamos a ver también que queda de sí recordemos que en Abacete en la primera carrera cuando vemos ahí también al dorsal 65 el otro Solorza el otro argentino pues en Abacete veremos de ver la victoria de o no ver en este caso de saber que ganó Xavi del Amor con Quique Ferrer el segundo y Alejandro Medina tercero Ángel Rodríguez fue cuarto Fabrizio Perotti el hombre que marcha segundo en la parrilla con 11 puntos fue quinto y ahí tenemos a Pedro Rodríguez otro de los nombres propios de esta categoría Sí este piloto es Maño y empezó también en las categorías de Mediterráneo con las Copa Conti lleva toda su trayectoria pues eso con copas de promoción en el Mediterráneo lleva ya mucho mucho tiempo también a pesar de ser jovencito pues tiene una dilatada experiencia en el equipo Pro Elite R7 en olor al manogrado piloto Dani Rivas fallecido en Laguna Seca el pasado verano un equipo que dirige Daniel Caldeiro y que tiene experiencias en ese caso Pedro Rodríguez en 125 en Moto3 y en Moto2 su primer año en 1000 vamos a ver el Warman porque eso también es interesante el momento en el que salen todos los pilotos ya para calentar neumáticos para poner a prueba sus monturas sus mecánicas y vamos a ver que de sí esta carrera del Superstock 1000 prevista a 16 vueltas si en este en Superstock si antes teníamos una con Moto3 una categoría monomarca en cuanto a neumáticos aquí en este caso tenemos cuatro marcas hasta ahora hasta ahora eran tres Dunlop Pirelli y Michelin pero para este año ha entrado también Bridgestone perdón eso también es interesante porque también puede llegar a marcar algún tipo de diferencia no solo a nivel mecánico con la moto con el motor con las manos diestras de los ingenieros en las puestas a punto de cada uno de los respectivos equipos y también marcas y bueno en todo caso recordemos que también en esa cuarta fila estaban Purroy Muñoz y Alejandro Cardos en la sexta Dumas Morales y Lucas Deulacia en la séptima Hortados Sardañón y Morillas en la octava Slider Marc López y Andrés Cuesta en la novena Ceballos Medina y Martínez y cerrando la décima fila Deira que es el vigésimo octavo piloto en discordia a cola de de pelotón y esta esta carrera se va a disputar bueno va a ser un va a ser un poquito más de calor me comunica como antes ha hecho Alec Rodríguez que es uno de los técnicos de Dunlop que el ambiente está a 25 grados y la pista a 36 por lo tanto unos 5 grados más más caluroso y me ha comentado también que los pilotos que llevan Dunlop delante han montado el duro y detrás el blando todos pues y ahora ya ya se colocan en la en la parrilla vamos a ver si esta carrera con Delamor Perotti con BMW y Kawasaki peleando por esta victoria la segunda carrera después de que Delamor ya ganara en Albacete en la primera cita del calendario si hoy vuelve vuelve a tener muchos muchos números Xavi permiso de experimentada como que Ferrer el propio Perotti y Alviz también también Pollatos y comenzamos de la pasada temporada pocos pilotos que repiten y vemos ya la salida 15 vueltas por delante y de momento al paso por la curva de la Expo que se va a situar como primer clasificado defendiendo su liderato Xavi Delamor y atención a la primera caída se han ido ahí no han llegado ni siquiera a negociar ese dorsal número 47 que se fue al suelo Slider es una pena pero comentar precisamente que en este tramo una de las novedades que se ha introducido este año es que en la curva 1 y en la 14 se ha hecho con cemento toda la parte que antes era de césped artificial que estaba justo en la parte posterior del piano entonces cuando los pilotos se salían de ese tramo era fácil que se fuesen al suelo al acelerar porque resbalaba mucho se marchaba y ahora al asfaltarlo lo que han hecho es que sea mucho más seguro al final todas estas modificaciones se van haciendo con un mismo objetivo y ahora vemos la repetición a ver uno es Slider seguro y ahí no apreciamos otro que se ha ido por la gravilla es una Cagosete Alvarito ha sido vemos ahí en su mono pues lo que te comentaba y que ahora salía en imagen toda esta parte asfaltada lo que hace es eso que el trazado sea más seguro y a pesar de que tenemos Álvaro Muñoz los A57 correcto a pesar de que tenemos circuitos en los que se ha disputado carreras durante muchos años el tema de la seguridad es algo importantísimo que se tiene muy en cuenta y se van haciendo modificaciones siempre para para mejorarla imagínate salía Slider de la octava fila Alvarito lo hacía desde la quinta y ahí en la entrada de la curva supongo que Slider ha querido remontar y se ha llevado por delante a Álvaro Muñoz son muchísimos pilotos y en una misma curva es difícil que no se produzcan bueno pues ha perdido ha perdido la primera posición Javi del Amor en beneficio de Alviz del gaditano que conoce muy bien el circuito de Jerez y que ya está en esa primera posición y ahora del Amor intenta por el interior volverse a colar ahí vemos ahí esa situación en la que se ha metido también beneficiado después de esa repetición el dorsal de número 3 el italiano Fabrizio Perotti que marcha ahí en esa segunda plaza de momento las dos caguas y del Amor que lo va a intentar ahí pero defiende bien su posición Perotti subiéndose al piano y conservando de momento esa segunda posición por tanto inteligente ahí Francisco Javier Alviz salía quinto y ya está liderando la carrera el piloto de Kawasaki ¿habrá tenido algún tipo de problema Javi? porque lo han adelantado los dos en la misma vuelta es extraño con el ritmo que tiene con el ritmo que tiene no sé a ver ahora si ahora parece que se mantiene ahí veremos veremos a ver porque además Alviz se está escapando un poco sí debe tener buen ritmo de carrera es un piloto que aquí en Jerez ya logró la victoria la pasada temporada el piloto de Basulí competición Andalucía CRT y Alviz que mantiene eso más de medio segundo de ventaja respecto al italiano Perotti que está haciendo un poquito de tapón del amor que se va a meter ahora por el interior y recupera la segunda posición del piloto madrileño aunque ahora en ese rebufo y por el interior en el piano otra vez Perotti se ha colocado segundo pero en la recta vuelve a dar gas el piloto de BMW el madrileño Javi del amor que nos mostraba al dedillo este circuito nuestro comentarista en el mundial de superbikes que esta semana no ha podido estar al lado de Ruggeli Vázquez porque tenía carrera coincidían las superbikes y el campeonato de España de velocidad sí efectivamente está comentando todas las carreras del mundial de superbikes y justo esta coincidía en el calendario por lo que no ha podido estar pero bueno nos está brindando un espectáculo también aquí aquí en Jerez bueno pues ahí está entre las dos caguas el piloto de BMW el madrileño Javi del amor al acecho ya de Alviz que bueno pues a la chita callando está ahí intentando repetir la victoria que obtuvo aquí ya el pasado año y que le llevó finalmente a ser tercero del campeonato insistimos que son los seis pilotos repiten al margen de Francisco Javier Alviz el gaditano ángel pollatos quique ferrer una y fernández joan sardañón y raúl garcía y ahora parece que del amor está casi alcanzando el rebufo pegado a Alviz en cualquier momento da la sensación de que esa BMW puede adelantar a la cagua de Alviz del gaditano tres vueltas completadas de las quince programadas para esta carrera de Superstock 1000 mirando para atrás a Alviz viendo como ya prácticamente por el retrovisor le tiene cazado del amor después de superar al italiano Fabrizio Perotti que se mantiene ahí en esa tercera plaza una tercera plaza que va a intentar conservar y ahora por el interior se va a colar lo hace perfecto ha encontrado bien la puerta se la abrió ahí Alviz y otra vez del amor en primera posición aquí bueno este es el este es el ha recuperado la posición desde la desde la que partía yo no sé qué problema habrá tenido al principio pero no era normal como lo han adelantado salió bien porque la curva se puso primero pero enseguida lo han adelantado y aquí ahí vemos como encuentra muy bien el hueco por el interior se ha tenido que abrir ahí el gaditano Alviz y en todo caso Javi del amor el madrileño que ya marcha en esa primera posición el líder del campeonato Alviz que solo pudo ser sexto en Albacete sumó 10 puntos el piloto del team speed racing ya ha abierto un poco de hueco Javi Perotti fue quinto en Albacete sumó 11 puntos y marcha ahí en esa tercera posición lo cual haría que Javi del amor en función de lo que Quique Ferrer el piloto mallorquín con el dorsal número 10 también su Kawasaki aquí la gran mayoría la gran mayoría de pilotos llevan Kawasaki es la marca que predomina Alejandro Medina que era otro de los pilotos que lo hizo bien en Albacete que fue segundo de MS competición perdón del Team Cardoso School Stratos con una Yamaha fue de tercero en Albacete y aquí sale o salía desde la novena fila de la parrilla de salida con el tercer peor crono de los entrenamientos y bueno pues eso en vigésimo sexta posición si desde luego no es una posición a la que nos para intentar remontar si a la que nos tenemos acostumbrados y evidentemente cuando sales desde tan atrás tienes una doble tarea ya no solo hacer tu carrera y tirar al máximo sino intentar ir adelantando vuelta a vuelta a todos los pilotos con eso con el desgaste que eso conlleva tanto a nivel físico como de neumáticos y Javi ha abierto ya un hueco bastante bastante considerable si si y Alviz muy bien también hombre cinco vueltas ya y esa diferencia que empieza a ser notable también Alviz sobre Perotti es curioso como entre las propias caguas se pueden llegar a marcar esas diferencias entre dos máquinas muy similares la diferencia quizá puede estar en que en el box de Alviz han dado con la mejor puesta a punto mejor setup en relación al italiano Perotti bueno si los dos son compañeros de equipo y si si al final depende de las decisiones que tome cada uno de la puesta a punto que hagan y del gasto que den evidentemente también en todo caso vemos ahí a Delamor como ha vuelto a recuperar el liderato va camino de buscar su segunda victoria todavía tiene diez vueltas por delante el piloto madrileño en esta categoría del superstock 1000 que les ofrecemos aquí en Teledeporte con los comentarios de Judith Florenza y sobre lo que comentamos de la igualdad esta es una esta es una categoría en que las motos se parecen bastante a las de a las de serie estéticamente guardan un gran parecido pero mantienen aspectos muy similares como puede ser el basculante solo hay cambios en relación a la suspensión también el freno que el 50% son de serie y no les dejan cambiar las pinzas y también hay alguna diferencia en cuanto a la electrónica y también que pesan algo menos que las de serie tienen un límite de o sea un mínimo de peso de 170 kilos pues atención también a lo que puede hacer Quique Ferrer el piloto mallorquín que con su cagua marcha también en esa cuarta posición y evidentemente pues también va a intentar atacar la zona de podio recordemos que Quique Ferrer fue segundo en Albacete y que también pues va a intentar atacar esa zona de podio intentar sumar los máximos puntos posibles para darle más emoción a este campeonato que después de la carrera de Jerez tendrá nubacita en el circuito de Cataluña en Montmeló en la provincia de Barcelona en todo caso pues ven ahí Quique que mantiene un poquito también la diferencia con respecto a los pilotos que ahora mismo pueden intentar alcanzar la cuarta plaza porque la tercera parece que Perotti está intentando también adelantar a Albiz en esa lucha por el segundo cajón del podio y Quique Ferrer que se está acercando a Perotti yo no descarto que en pocas vueltas o curvas lo adelante ha abierto un poquito de hueco a Albiz respecto a Perotti y Ferrer parece que ya está acercándose al rebufo del italiano Fabrizio Perotti y Quique Ferrer que quiere atacar esa zona de podio buscar un nuevo podio recordemos que la diferencia está en cuatro puntos entre un segundo y un tercero 20 puntos para el segundo 16 para el tercero y esos cuatro puntitos le vendrían muy bien incluso los tres más que sumaría porque ahora mismo con el cuarto puesto solo se cotiza 13 puntos cabeza de carrera para este hombre para Javi del Amor el madrileño que marcha pues destacadísimo después de haber sido el más rápido en los entrenamientos en las dos sesiones y con su BMW está siendo el líder destacado ya ganó en Albacete y vuelve a intentar también repetir suerte aquí en Jerez en lo que para muchos vuelve a ser en el motociclismo se ha dicho que siempre la catedral es Asen pero entre mucha gente del motociclismo la catedral es el circuito andaluz de Jerez si coincide esta opinión coinciden muchos pilotos equipos para muchos de ellos ese es uno de sus circuitos favoritos y bueno si es algo es una opinión que comparten desde luego ahora que también ir tomando nota donde puede haber una nueva denominación de curva porque pocas quedan libres ya la cuatro por ahí podría ser alguna opción y la siete son curvas un poco así que también podrían tener algún tipo de denominación vamos a ver a quien se las adjudican recordemos que cada una de ellas tiene nombres como nos decía Javi del Amor la número uno pues la botecieron como la de la Expo 92 la dos es la de Michelin la cinco se la dieron a Sito Pons la seis es la de Drysac la ocho para Spar la nueve la tiene Ángel Nieto el mítico doce más uno de Ángel Nieto la diez es para el peluqui la once para Cribille hay la famosa chican que dio nombre a Ayrton Senna la curva Ferrari y esa quince que les hablábamos al principio de la transmisión que se dio a Jorge Lorenzo y ahora estamos viendo el box de el box de Javi del Amor este este es el técnico de Dunlop Alex Rodriguez el que precisamente nos estaba informando antes de los datos de la temperatura y está muy pendiente supongo del rendimiento de Javi que es uno de los pilotos que monta que monta estos compuestos Dunlop el equipo Easy Race Superbike Steam con esa BMW que tiene como jefe de equipo Eduardo Salvador y en el que pilota el piloto madrileño de 39 años Javi o Javier del Amor sí un Javi del Amor que ha pasado por todo tipo de motos empezó en el 95 con ciclomotores con una derbi varia con una Honda NSR también hizo las Rack Series en el 97 con una Honda CBR 900 la Copa Aprilia 2,5 en el 98 que ganó precisamente y fue a partir del 98 me comentaba que es cuando empezó a anotarse piloto porque hasta entonces era mecánico era el que se encargaba de la logística era piloto se encargaba de todo el muro del equipo antes vimos el Vox evidentemente estamos en el ecuador de la carrera con un Javier del Amor que ya ha tirado de largo y la ventaja es considerable respecto a esa lucha que mantienen ahora pues Quique Ferrer que tras adelantar a Perotti se va a por la segunda plaza que tiene Alviz por tanto Quique Ferrer el piloto mallorquín que también ahí está dando punta de gas para meterse por el interior y alcanzar la segunda plaza fantástico Quique Ferrer repitiendo prestaciones y resultados en la primera carrera que ya obtuvo la segunda plaza en la torrecica de Albacete si Quique un piloto rapidísimo que lo ha demostrado durante ahora se mete por el interior Alviz se tuvo que ver ahí Quique Ferrer pero bueno lucha interesante por la segunda plaza entre dos gallos Alviz y Ferrer cuidado cuidado estos dos cuidado uy ahí también algún problema para Alviz para negociar ese trazado esa zona están forzando bastante y veremos a ver cómo llegan los neumáticos y ahora Perotti si es inteligente se mantendrá ahí a la expectativa a ver si se tocan si se van al suelo y le cae un segundo puesto por arte de magia es que en las carreras todo puede pasar hasta que no hasta que no da la bandera mira hacia atrás Quique Ferrer viendo la distancia que le saca Perotti porque ahora se vuelven a unir ahí en el rebufo después de esa incidencia parecía que Quique Ferrer tenía mejor ritmo de carrera pero vamos a ver esa circunstancia en el momento esa imagen repetida como Quique se mete por el interior logra la segunda plaza pero después rápidamente al abrirse Alviz vuelve a recuperar la segunda plaza ahí esa lucha se mano a mano entre dorsales 90 y 10 y ahí tenemos al dorsal número 32 Manuel Tirado que abría la tercera fila de la parrilla de salida que marchaba en esa séptima posición y con con esta pelea y con todas estas maniobras al final Perotti se va a volver a enganchar como sigan adelantándose que bien lo hace colándose por el interior de nuevo aprovechado que se ha colado al bici se ha abierto para cogerle el hueco muy inteligente y Quique Ferrer le marcan también desde el muro las referencias Quique Ferrer que ahora está en segundo lugar por delante Javi del Amor que hace su carrera aparte su BMW está siendo la más rápida ya lo demostró en Albacete lo vuelve a demostrar aquí en Jerez y bueno vamos a ver si va a ser un monólogo de Javi del Amor toda la temporada o bien hay alguna que otra sorpresa de aumento en las dos primeras carreras el madrileño dominando y con Quique Ferrer intentando como mínimo que no se le escape demasiado porque después de dos vueltas estaría o de dos carreras ya serían 10 los puntos de ventaja de Del Amor respecto a su más inmediato perseguidor sí aquí está Javi del Amor en tierra de nadie que bueno en cuanto ha abierto hueco ya ha sido imposible seguirle y bueno la pelea la tenemos ahí con los tres perseguidores se centra en esa segunda plaza en esa segunda plaza en la que por supuesto pues tanto Quique Ferrer como Albiz y con el italiano Perotti ahí de invitado de piedra vamos a ver que nos pueden ofrecer porque Javi del Amor es o corre una carrera aparte sí además él ve súper súper tranquilo parece o sea si lo ves a él solo parece que vaya que ni vaya rápido va súper fino es que parece que está haciendo un entrenamiento una vuelta de calificación va tranquilo súper por el sitio no se mueve nada ahora Quique ha abierto hueco y ahora la lucha va a ser por la tercera plaza entre dos compañeros de equipo entre el gaditano Albiz y el italiano Perotti esto es una situación un poco tensa cuando tienes a tu compañero de equipo porque al final uno es tu máximo rival pero tampoco la puedes liar porque porque tú tienes también que luchar por el bien del equipo en común en Albacete Perotti fue quinto Albiz sexto con lo cual ahora luchan por ser tercero y cuarto por mejorar prestaciones toda vez que como decíamos Alejandro Medina está muy atrás el tercer clasificado del mundial y Ángel Rodríguez que es otro de los pilotos ahora Perotti intentaba adelantar a Albiz Albiz se ha defendido muy bien ahí cerrándole la puerta si ahora vemos vemos bastantes errores a veces entran un poco colados o o frenan demasiado tarde y ves si lo comparamos por ejemplo con Javi él se le ve tranquilo por el sitio y se nota esa diferencia que está demostrando todo este fin de semana pues Ángel Rodríguez como decíamos el piloto licitano que teóricamente salía en esa sexta posición lo tenemos muy descolgado de cualquier opción de poder pelear ni siquiera por repetir la cuarta plaza que obtuvo en Albacete en la primera carrera del campeonato en todo caso insistimos la lucha está ahora o el interés centrado en la pelea por la tercera plaza porque también para la segunda parece que Kike Ferrer ha abierto distancia y también cómodamente se mantiene ahí lo vemos al paso por esa curva pues en la segunda posición no no ha hecho muy bien ha llegado rápido a Perotti lo ha adelantado ha visto que tenía más ritmo que Albiz también ha decidido adelantarlo y ahora también está cómodo en esa segunda plaza Kike Ferrer es un piloto es un piloto muy rápido que también lleva muchísimos años en las en las carreras es de de la quinta también o de la de la época pues de Pedro Rodríguez del del Maño que también está aquí en parrilla o de o de también de Mallorca Ángel Poyatos y todos ellos pues han coincidido en categorías como como fue la la pre GP 125 o las Contis todos vienen al final de de toda esta cantera sale de los mismos sitios pues 12 vueltas y la lucha que sigue teniendo sin cuartel Alviz el gaditano por mantener a raya a su compañero de equipo literario Fabrizio Perotti y acabar en el tercer cajón del podio no va a poder repetir Alviz la victoria que obtuvo aquí en Jerez el pasado año pero como mínimo si podrá subirse al podio e intentar ser profeta entre comillas en su tierra en un circuito que conoce como la palma de su mano ahora parece que ha dado algo de gas y ha logrado abrir un pequeño hueco respecto a no era ahí era ahora pues pues atención porque es Quique Ferrer el que ha caído a la tercera plaza y se ha situado segundo parece que se ha situado segundo el piloto gaditano ahí no ahí tenemos no no este es Alviz y Perotti Alviz y Perotti siguen manteniendo ahí la por un momento nos había parecido que la lucha estaba por delante pero no esa es la lucha por la tercera plaza entre Alviz dorsal número 90 y Perotti ah es que hay se ha colado por ahí un piloto un piloto doblado vale vale por un momento estábamos ahí dudando parecía parecía que alguno había perdido posiciones y evidentemente era Deira el piloto que salía último en la parrilla de salida el que ha sido doblado ha perdido vuelta y por delante pues sigue el monólogo de Javier Javier del Amor que marcha en esa primera posición sin rival ha tenido un pequeño susto se ha recuperado muy bien y una vez su BMW se ha puesto en cabeza de carrera ahí tienen la clasificación como decíamos con Ángel Rodríguez en esa sexta plaza tirado quinto Raúl García séptimo Poyetos octavo Unif Fernández noveno y cerrando el top ten el argentino Solorza en ese décimo lugar como parece ahí sobre impresionado en cualquier caso del amor que no tiene rival que va camino de conseguir su segunda victoria y esto es una demostración perdón Ángel que de fuerza y que la edad no está reñida al final se ha caído y otro dorsal 65 Martín que marchaba cerrando el top ten y el argentino que dice adiós a la carrera ahí este es Quique Ferrer efectivamente marcha segundo y esa es la lucha por la tercera plaza que se mantiene inalterable entre Alviz y ahora se intenta meter por el interior Perotti pero apurando la frenada ha logrado conservar la segunda plaza el gaditano Alviz ya veremos la última vuelta que tendremos con ellos la última vuelta puede ser espectacular vaya pelea entre dos compañeros de equipo por el tercer cajón del podio y en definitiva se se cotiza a sumar tres puntos más el uno del otro y rebasar el uno al otro en la clasificación general si es que no solo no solo varían los puestos de la carrera sino también en el campeonato la tercera plaza ahora mismo focaliza el interés de esta carrera aquí en el circuito gaditano de Jerez en la catedral del motociclismo español y ahí tenemos a Xavi del amor con una ventaja de ocho segundos respecto a Quique Ferrer y Quique Ferrer con una ventaja de cuatro segundos respecto a sus más inmediatos perseguidores y la diferencia mínima cuando hay un nuevo paso por línea de meta Alviz defiende esa tercera plaza respecto a Perotti Perotti que había sido el segundo más rápido de los entrenamientos marcó una vuelta rápida en uno cuarenta y tres quinientos setenta el más rápido fue bajando de uno cuarenta y tres Xavi del amor que hizo la pole con uno cuarenta y dos nueve nueve ocho y eso le permite estar al frente de la clasificación liderando la carrera al piloto madrileño Quique Ferrer que fue tercero en discordia con uno cuarenta y cuatro quinientos cincuenta y dos marcha en segunda posición y repitiendo primero y segundo respecto al circuito de Albacete la primera prueba puntuable aquí lo único que varía es la tercera plaza ya que Alejandro Medina no va a poderla repetir y eso va a hacer que haya cambio de dueño en la tercera plaza de la general veremos si en favor de Perotti o en favor de Albiz y esperemos a ver si en este final de carrera vuelven a encontrarse algún doblado porque muchas veces es determinante la presencia de uno de ellos de cada final cuando se están disputando las posiciones sí que es verdad que cuando hay un doblado se les enseña la bandera azul para que se aparten este es Quique Ferrer en tierra de nadie el mallorquín que bueno tiene a ocho segundos por delante a Javi y cuatro por detrás a los seguidores también va siendo su carrera está ahí tranquilo pues lo que te comentaba de las banderas azules que a veces hay las banderas azules de los doblados que a veces es determinante se les enseña y se apartan de la trazada para no molestar ni influir a los pilotos que van en cabeza pero todo puede pasar pues va a lograr una victoria muy cómoda Javi del Amor repitiendo un poquito la situación de Albacete cuando va a completar ya el último paso por línea de meta última vuelta ya para el piloto madrileño ven ahí a Quique Ferrer que también va a completar su último giro a este circuito Andaluz de Jerez y la lucha que mantiene ahí vamos a ver el paso por meta porque eso se podría repetir en la última vuelta de momento defiende al Bid esa tercera plaza respecto a Perotti el italiano su compañero de equipo tenemos si puede ahí adelantar o no el italiano al piloto gaditano y en todo caso por detrás pues también el interés en esa quinta plaza una quinta plaza que otorga 11 puntos a su propietario y que en el caso de que la pudiera conquistar y ahora estos dos están Ángel Rodríguez sería importante para la clasificación final sí desde luego ahora están conduciendo un poco a la defensiva cerrando huecos intentando que no se produzcan adelantamientos bueno ahora Perotti lo va a intentar por el interior cuidado que se pueden tocar Alviz pierde ahora ha perdido esa tercera posición Perotti se ha colado el italiano Perotti que era el segundo en la parrilla ojo la curva con el Lorenzo y ahí puede pasar de todo en esa última curva previa a la entrada de meta se vuelve a intentar abrir ahora Alviz que sin duda conoce mucho más el circuito que el italiano Perotti vamos a ver si encuentra algún hueco por el que colarse y completar un podio 100% español en esta categoría del superstock 1000 de aumento se cuela ahí Perotti que a fuerte de ser honestos también hay que recordar que fue el segundo más rápido bandera 4 es para el ganador para Xavier Delamor el piloto madrileño la lucha ahora por esa tercera plaza entre dos pilotos del mismo equipo de la misma escudería y al final ha entrado Perotti por delante de Alviz que se ha hecho con la tercera plaza por delante de Alviz Alviz no va a poder repetir victoria va a acabar cuarto respecto al pasado año el triunfo pues para este hombre para Javier Delamor dominio incontestable del madrileño en este principio de temporada triunfo en Albacete triunfo en Jerez doble victoria sale de aquí más líder aún con 50 puntos en su haber y le ha robado y le ha robado que le ha robado la cartera en el último segundo sí segundo puesto para Kike Ferrer que también va a suponer 20 puntos se va a situar con 40 10 menos que Xavier Delamor y la tercera plaza que finalmente va a ser para Fabrizio Perotti va a sumar 16 se va a situar con 27 en espera también de ubicar a la cagua de Ángel Rodríguez que iba o llegaba aquí con 13 puntos y los dos protagonistas que parece que van a mantener esa lucha Kike Ferrer el campeón del pasado año en esta categoría que de momento le ha salido un hueso duro de roer en el madrileño Xavier Delamor para revalidar título el vigente campeón en todo caso pues vamos a esperar a confirmar también los tiempos definitivos finales y ahí dando gas en esa a quemar rueda pero desde fuera desde fuera y una eso es para los fotógrafos es una bonita instantánea que si estuviéramos hablando pues probablemente de un mundial pues igual sería foto no sé si hasta siquiera de portada en algún periódico y aquí pues deberá serlo para algún portal especializado incluso hasta podemos ver igual esa foto en la página web de la Real Federación Motociclista Española bueno en todo caso el triunfo incontestable para el equipo de Xavier Delamor para este equipo Graf Bikes Easy Race Superbike Team con la BMW con la BMW y ahora lo repite repite la acción otra vez Eduardo Salvador y lo repite en otro punto del circuito supongo que ahí habrá aficionados también o seguramente otros fotógrafos sí o algún ídolo sí y haciendo el gesto ¿no? Xavier Delamor nuestro comentarista técnico del mundial de Superbikes en Teledeporte y que hoy no ha podido estar junto a Ruselli Vázquez porque tenía carrera y ha ganado el Bacete vuelve a ganar aquí en Gerez llegando ya a la zona de podio Quique Ferrer como segundo clasificado buena actuación del piloto mallorquín inteligente recordemos que Quique Ferrer salía tercero y ha acabado segundo ha podido rebasar a Fabrizio Perotti que ha acabado tercero han invertido ahí las posiciones de parrilla y en todo caso pues cuando no puedes ganar lo mejor es ser el mejor de los que vienen por detrás con todos los puntos cuentan y al final la posición de final de campeonato será determinante o sea será determinada por todos estos puntos que va escogiendo por lo tanto a veces es mejor no arriesgar pero llevarte a casa puntos que no caerte por tomar demasiados riesgos Fabrizio Perotti con el Team Speed Racing que suma 27 puntos queda a 23 de cabeza de líder que es en este caso Xavier Del Amor y bueno el italiano Fabrizio Perotti de ese Team Speed con capitaneado por José Ángel Regaña ellos ya van ya van a subir a podio y Javi todavía estará sigue disfrutando del honor de ser el ganador y saludando a la afición y a su gente en esta matinal aquí de carreras en el circuito de Jerez que les estamos ofreciendo aquí en Teledeporte y veremos que nos dice Javi Del Amor porque el dominio es absolutamente incontestable hemos visto de momento a los dos líderes de las dos categorías en Moto3 y en Superstock 1000 dominar y salir de aquí aún más líderes sí pero es un tío modesto antes de la carrera él hacía unas declaraciones diciendo no no sé lo que puede pasar una cosa es que haya ganado en Albacete pero eso no quiere decir que aquí en Jerez vaya a ser lo mismo y al final ha demostrado que efectivamente que está ahí y que no y que es el dominio del circuito ahí con sus familiares sí esto es uno de los momentos más especiales cuando después de todo el fin de semana de la tensión de nervios de pruebas y de echarle horas pues te juntas con tu familia bueno en todo caso Javi del amor lo habéis hecho con su resultado ya quitándose el casco importante también con el calor que hace hoy aquí tenemos una temperatura hidratarse de más de 20 grados un día soleado y lógicamente pues ahí está bien sentir el cariño de los tuyos y como comentabas esto del calor pero tienen esta manguera que le salía de la chepa del mono es de un camelback que está dentro de esta chepa y ahí ponen agua o algún isotónico que pueden ir bebiendo durante la carrera este es un momento interesante cuando ahí Javier del amor ha superado ya al biz y ha ido tirando 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 su ventaja aumentando respecto al segundo clasificado que ha sido más de 8 segundos y ha hecho una carrera prácticamente en solitario desde el momento en que se ha puesto al frente de la misma el piloto madrileño y después pues Quique Ferrer que también ha hecho los deberes y ha adelantado al biz y a Perotti para también lograr una ventaja de 4 segundos con respecto a sus perseguidores y al final el peor parado ha sido al biz que ha perdido la posición de podio respecto al italiano Perotti su compañero de equipo y ha acabado cuarto en casa no va a poder ser profeta en la tierra no va a poder volver a subir al podio del que estuvo en el lugar más alto el pasado año aquí en este escenario el piloto gaditano y bueno pues un hombre el madrileño del amor que está siendo el líder incontestable y protagonista absoluto de este inicio de temporada en la categoría del Super Stock 1000 si de momento es el hombre de referencia nadie le ha podido toser y hombre es curioso ver como la mayoría de motos son Kawasaki pero él está ahí con una BMW el equipo Easy Race ahí le tenemos al protagonista indiscutible de este de esas dos primeras carreras de la temporada en la Torrecica de Albacete y ahí saliendo la cámara hoy aquí en Jerez también protagonista en una categoría en la que evidentemente hay más podios de lo habitual porque recordemos que también tenemos la clasificación del Open 1000 y luego está el Sub 23 y el Master 35 el Master 35 que evidentemente va a liderar también se va a subir dos veces al podio Javi Javi del amor y bueno pues en la categoría de Open 1000 que lideró venía aquí liderada por John Purroy por delante de Unai Fernández y de Alejandro Rubio aquí no han participado pues Oscar Klimen ni Juan Olías ni Serguéi Grigorievich el ucraniano y que puntuaron en Albacete y en todo caso pues también veremos cómo se desarrollan esos esos podios pero en todo caso el más interesante el que nos concierne es el el scratch el absoluto que va a tener a Javi del amor en lo más alto ahí están ya los pilotos con el segundo clasificado que es Quique Ferrer y el tercer clasificado que es el piloto italiano Fabrizio Perotti entrega para el equipo vencedor para Eduardo Salvador el jefe de equipo de esta estructura que es Easy Race Superbike Team el piloto de los de los jóvenes el primero de la Sub-23 Francisco Javier Albiz que es un piloto también como decíamos de la tierra Gaditano que ha sido el primer clasificado de la categoría Sub-23 tiene 25 y Francisco Perotti Julián Martínez el secretario general de la Reacción de la Reacción Española entregando esas copas de plata Perotti que ha sido tercer clasificado al segundo clasificado también en representación del Ayuntamiento de Jerez que no se ha sacado ni los guantes Quique el resto y Ángel Viladón el presidente de la Real Federación Española de Motociclismo vencedor de las dos categorías de la carrera de la Scratch como bien decía Judith y de la categoría Master 35 dos copas se lleva de nuevo para casa bonita imagen con una copa en cada mano Super Stock Mill pues completado el podio y la foto para la posteridad esta sí se va a celebrar imaginamos con espumoso aquí sí aquí sí aquí ya vemos las botellas de de cava preparadas la foto para la posteridad de los tres primeros clasificados en la que el italiano bueno pues ahí con sus gafitas de sol probablemente de fruto de algún acuerdo de patrocinio con alguno de sus sponsors para lucirlas una de las novedades para esta segunda carrera ha sido la introducción eso de los pilotos que conseguían la pole se les regalaba unas gafas de la marca 41 Eyewear y 100 euros a descontar en la siguiente inscripción para la próxima carrera una prueba de la de Jerez donde ha habido también alguna que otra categoría vamos a ver ahí la clasificación final en la que Alvis ha sido cuarto tirado quinto Ángel Rodríguez finalmente ha acabado en ese sexto lugar sexto lugar que le va a dar 10 puntos más que le van a ubicar con 26 va a perder la tercera plaza en favor de Perotti que va a ser por un punto tercer clasificado con 27 mientras que Ángel Rodríguez como decíamos con 23 va a acabar en ese cuarto lugar en todo caso pues ahí ven Raúl García séptimo Poyatos octavos Solorza noveno Unai Fernández completando ese top 10 en una clasificación que ha liderado Xavier Dalamor por delante de Quique Ferrer y Fabrizio Perotti aquí en esta segunda cita de la temporada por tanto después de esas dos primeras carreras Quique Ferrer que es perdón Xavier Dalamor que es líder con 50 puntos ha ganado los 25 de Albacete y los 25 de aquí de Jerez segunda posición para Quique Ferrer que ha vuelto a ser segundo en Jerez como ya fuera en Albacete y suma 40 a 10 de Xavier Dalamor y tercer clasificado es Fabrizio Perotti que suma 16 a los 11 que arrastraba de Albacete se queda tercero con 27 mientras que cuarto es Ángel Rodríguez que a los 13 de Albacete arrastra también los 10 de aquí que ha sumado en Jerez y con 23 se queda en cuarto lugar de la clasificación mientras que Albiz con los 10 que tenía de Albacete más los 13 que ha sumado aquí con 23 también igual a esos 23 de Ángel Rodríguez en esa cuarta plaza de la General la verdad es que ha sido una carrera bonita por momentos donde hemos tenido lucha batalla y sobre todo el interés por esa tercera plaza con un líder sólido Javier del Amor Javier del Amor Javi del Amor al final ya no sé cómo llamarle porque esa X a mí me despista siendo catalán para mí es un Xavi en todo caso bueno Quique Ferrer el piloto mallorquín que se queda como principio máximo rival del madrileño Javier del Amor que ya está con Ana Valero Javi enhorabuena como comentabas ayer este fin de semana tus rivales te han puesto un poco más complicado al principio de la carrera te ha costado un poco incluso has llegado a estar tercero pero bueno luego los has adelantado y victoria para ti nuevamente Sí, contento un inicio de carrera divertido porque me he tocado un par de veces con Perotti pero bueno él tenía el sitio bueno yo me metía un poco por la parte exterior y nos hemos tocado pero muy suave me lo he pasado muy bien y como tú dices más difícil que en Albacete pero eso también me hace apretar más y estar más atento y bueno ya pensando ya en Monmeló que llegamos a mi casa un circuito que me gusta mucho este también yo diría que Jerez es mi circuito preferido pero Monmeló es el patio de mi casa entonces con muchas ganas ya de llegar allí con mi equipo agradecerle a BMW, Bacy Race a Dunlop el trabajo que hacen por mí porque al final ellos son también los que salen a la pista yo solo resumo su trabajo y muy contento de este fin de semana ya pensando en Monmeló Muy bien pues muchísimas gracias y enhorabuena Gracias Pues Judith para mí duda resuelta si Monmeló es el patio de su casa es que se siente catalán a pesar de que en nuestra biografía teníamos como madrileño o nacido en Madrid Sí y bueno ya lo ha dicho seguramente estará allí también fortísimo este dice su circuito favorito pero ahí está como en su casa así que ya veremos y su castellano y su castellano es bastante castizo por cierto no se nota mucho el acento catalán en todo caso pues ahora ya he resuelto la duda de esa X que ya la tengo la tengo despejada en cualquier caso bueno pues con las imágenes de Xavi del amor lo vamos a ir dejando Judith Florenza muchas gracias por tus sabios comentarios una vez más aquí en Teledeporte Gracias a vosotros hasta la próxima que será en el circuito de Cataluña en Barcelona en Montmeló y a todos ustedes también esperemos que se lo hayan pasado bien saludos cordiales gracias por la atención dispensada y hasta una próxima ocasión con el campeonato de España de velocidad aquí en Teledeporte ¡Gracias!